Se ponen de pie, vamos a orar por el charlista. Señor, te damos gracias por esta noche, por tenernos en este lugar. En común acuerdo te pedimos que venga sobre Pedro una unción especial. Que tome su corazón, que quiete sus pensamientos, que todo lo que salga de su boca sea inspiración divina de lo alto bajado hacia él. Y por nosotros, tu pueblo, que necesitamos cada día más escuchar cuáles son los planes que tú tienes en nuestra vida, pero sobre todo esos mensajes de esperanza que son los que nos hacen seguir adelante. Te pido que lo satures y que lo bendigas, que lo hagas cada día un hombre más valiente, que pueda hablar en tu nombre. Gracias Padre, todo esto te lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar con la charla que el Señor puso en mi corazón, que fuera la primera charla que hiciéramos para grabar para televisión a nivel nacional. Que por cierto es un honor para nosotros en la comunidad El Salvador del Mundo poder hacerlo por primera vez, después de 25 años de haber iniciado el Ministerio de Evangelización a través de las prédicas. Así que para nosotros, pues, es una bendición y le damos gracias a Dios por ello. Como sabemos, los tiempos actuales son tiempos que vivimos turbulentos, difíciles, complicados. Hay terror en el mundo, hay terror religioso. Aquí en el país existe el terror causado por las maras, por ejemplo. Pero también hay un terror, un terrorismo ideológico en el mundo. Por ejemplo, la lucha internacional a favor del aborto. Eso para mí es un terrorismo ideológico. O los matrimonios del mismo sexo, por ejemplo. Pero bueno, ¿en qué nos afecta esto? Yo he tenido la oportunidad, con mi esposa por cierto, durante los años que fuimos líderes del grupo, de poder orar por las peticiones que en la comunidad hacemos cada semana, que venimos aquí a la asamblea y depositamos estos papelitos con las peticiones que le hacemos al Señor, de todo tipo de peticiones. Y entonces, gracias a Dios, tuvimos mucho tiempo de estar intercediendo por ellas. Y me di cuenta de algunas cosas importantes. Que estas peticiones se centran en tres grandes áreas. O las podemos, digamos, conjuntar en tres grandes áreas que nosotros pedimos. ¿Verdad? Que se repiten, se repiten semana a semana, mes a mes, año tras año. Son las mismas, el mismo tipo de peticiones. Yo diría que la primera área en que pedimos mucho es la parte económica. ¿Verdad? Eso refleja, o es un reflejo de la situación que atraviesa la economía del mundo, desde hace varios años, en que no se recupera. Y nosotros, aquí en el país, igual, acarrea temores con respecto al desempleo, por ejemplo. A perder la empresa o los negocios. La segunda causa tiene que ver con la salud. ¿Verdad? Ya sea que estemos enfermos o pidiendo por seres queridos que están enfermos. Y esto viene como consecuencia del temor a perder la vida. A perder a seres queridos. ¿Verdad? Y también tenemos otra área que es la parte de la estabilidad familiar. Hay muchas peticiones con respecto a matrimonios destruidos. Y hay peticiones con respecto a conversiones de seres queridos en nuestra familia que no conocen al Señor, ¿verdad? Y entonces hay una ansiedad y un deseo de que se conviertan para que cuando, si les llega el momento, no se mueran y vayan al infierno, sino que se vayan al cielo. Y yo englobaría en estas tres áreas. Entonces, quiere decir que el mundo como enemigo espiritual nos bombardea constantemente con estos miedos y temores. ¿Verdad? ¿A través de qué? A través de los medios de comunicación, a través de Hollywood, ¿verdad? A través de la televisión, de todos los medios. Y hoy con esto de las redes sociales y la web, yo siento que las noticias se proliferan más rápido. ¿Verdad? Igual las malas como las buenas, pero en este caso, sentí hoy en mi corazón que tenía que hacer esta charla. La charla se llama Preocuparse no es pecado, pero cuidado. Preocuparse no es pecado, pero cuidado. Entonces, vamos a tomar nuestras Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos 34 al 36. ¿Me dicen amén cuando la encuentren? Ya tienen, han traído sus Biblias todos, ¿verdad? Eso, gloria a Dios. Muy bien, mi hermano. Bueno, el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos del 34 al 36. Bueno, si no, yo se los leo, porque como dice la misma palabra, que la fe entra por el escuchar. Así es que escuchen con atención. Dice el Señor, en la Biblia de Jerusalén, Cuidad que no se emboten vuestros corazones por el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de la vida. Y venga aquel día de improviso sobre vosotros, como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan toda la faz de la tierra. Estad en vela, pues orando en todo tiempo, para que tengáis fuerza. Logréis escapar y podáis manteneros en pie delante del Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Como ustedes se dieron cuenta, el Señor pone en esta lectura, en esta lectura, en el momento histórico que sucedió, estaba explicándole a los discípulos cómo iba a ser el fin, el fin del mundo, ¿verdad? ¿Qué iba a suceder en el Evangelio de San Lucas? Vemos que el evangelista toca o enfoca esta explicación del Señor principalmente en la destrucción de la ciudad de Jerusalén y el templo que sucedió 70 años después de que esto pasó. Pero en los evangelios de San Marcos y San Mateo, ellos sí lo enfocan más allá, o sea que van hacia el fin de los tiempos. ¿Verdad? Y entonces, ¿cuándo van a ser el fin de los tiempos, mis hermanos? ¿Cuándo será el fin de los tiempos? Es una pregunta. Nadie sabe. No sabemos. Entonces, dice el Señor que tenemos que estar preparados. Por eso dice, velad y orad. ¿Verdad? Estar atentos. Y también dice, en esta lectura, que hay que tener cuidado con tres cosas que nos pueden perder o desviar. Y a mí lo que me pasó curioso es que él las pone al mismo nivel. Una es los excesos en la vida. Dos, la embriaguez de licor, por supuesto, ¿verdad? Oye, en este caso sería de los vicios, de otro tipo de drogas. Y las preocupaciones de la vida están al mismo nivel de alerta de parte de Dios para todos nosotros. Imagínense. Los excesos en la vida, o sea, los desórdenes, ¿verdad? De todo tipo en la vida. La embriaguez y las preocupaciones. Por eso la charla se llama Preocuparse no es pecado, pero cuidado. Y vamos a ver por qué. Primero, definir lo que es el término preocupación, ¿verdad? Y me fui al diccionario, que es lo más seguro que uno tiene, y dice que preocupar es ocupar predominantemente e insistentemente el pensamiento en alguna cosa que cause inquietud, ansiedad, ofuscación u obsesión. Ocupar el pensamiento predominante e insistentemente en aquello que te causa ansiedad, que te causa ofuscación u obsesión. Preocuparse, preocuparse puede desglosarse en el prefijo pre, que quiere decir antes de, y ocuparse, ¿verdad? Es decir, que preocuparse quiere decir preocuparse quiere decir ocuparse antes de. Entonces nosotros, al preocuparnos nos estamos ocupando de algo que no ha sucedido, ¿verdad? Que tenemos temor de que suceda. No en balde aquí en la comunidad decimos mi hermano no se preocupe, si no ocúpese, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, vaya, ¿por qué va a estar usted sufriendo por algo que todavía no ha sucedido? En la mayoría de los casos las preocupaciones y los temores vienen por algo que no ha pasado, pero que tenemos la angustia, la ansiedad y hasta algunos casos la certeza de que va a pasar y somos más tendientes a pensar en que nos va a pasar lo malo que nos va a pasar lo bueno, ¿cierto o no es cierto? O sea, tendemos hacia lo malo más fácilmente que hacia lo bueno, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos como en otras culturas? No, yo mejor lo voy a pagar ya, no voy a hacer que después no lo pueda pagar, mejor lo pago ya, es ser positivo, ¿me entiendes? Porque yo quiero ir, pero bueno, ese nada más un pequeño paréntesis como un ejemplo, ¿verdad? La preocupación no es pecar, preocuparse no es caer en pecado, pero nos puede llevar a pecar y ahí es donde hay que tener cuidado, ¿verdad? Es natural y normal, y normal diría yo, vivir momentos de duda en nuestra vida con respecto a la fe. Cuando las cosas no salen como tú esperabas o deseabas, cuando todo lo que te rodea se te cae en pedazos, cuando pierdes el control, claro, cualquiera se puede asustar o afligir. También es natural que pase por nuestra mente un reclamo a Dios no es nada normal o hacernos preguntas como por ejemplo ¿y dónde está Dios? ¿por qué no me ayuda? Si Dios es amor ¿por qué me siento tan solo? ¿por qué no sentimos su consuelo ni su presencia? Yo no me asustaría si alguno de ustedes me viene a contar que está en esa etapa de su vida en el que no encuentra el sentido ¿verdad? las cosas de la fe por ejemplo sobre todo porque se le ha descontrolado la vida y entonces está preocupado está afligido tiene ansiedad y entonces hasta ahí estamos bien porque somos imperfectos ¿verdad? aquí estamos todavía en un estado de imperfección en un proceso de perfeccionamiento que es la salvación ¿verdad? es un proceso de toda la vida en el que uno se va purificando por gracia de Dios en la Biblia se pueden encontrar muchos pasajes de muchos personajes bíblicos donde se han topado con esta situación de duda por ejemplo en el Salmo 88 escribe el salmista que asumimos que es el Rey David ¿verdad? dice así fíjense pero yo ya ve solicito tu socorro con el Alba va a tu encuentro mi oración ¿por qué ya ve me rechazas y ocultas tu rostro lejos de mí? es un reclamo palabra de Dios es un reclamo del Rey David hacia el Señor al Señor que lo había ungido como Rey cuando era un muchachito que lo había rescatado y lo había salvado de la garra del oso y del león que se querían comer a las ovejas que él cuidaba ¿se acuerdan perfectamente? o sea él sabía de la existencia de Dios él era un hombre creyente del Señor pero en este momento de su vida ya era mayor y estaba siendo perseguido de muerte lo querían matar y entonces él entra en el temor o sea que preocuparse no es pecado ¿verdad? pero ¿qué hace ese temor y esa preocupación en tu corazón eso es lo importante? hay que descubrir y hay que descubrirse a uno mismo ¿cómo reacciona ante estas situaciones? ¿verdad? entonces también es es normal diría yo tener expectativas de Dios irreales creo que muchos que han tenido experiencia espiritual una experiencia de conversión un reencuentro con el Señor se desaniman fácilmente porque cuando vienen estas circunstancias difíciles en la vida estos temores y estas preocupaciones ven que no hay respuesta de Dios como ellos esperan porque creen que Dios por ejemplo existe solo para eso hay personas que creen que Dios existe solo para resolverle los problemas a uno y eso como podemos ver a través de toda la Biblia no es así ¿verdad? muchos tienen esas expectativas erróneas de parte de Dios ¿y por qué pasa? por ignorancia dice la Biblia el Señor dice en el Antiguo Testamento mi pueblo peca por ignorante más que por maldad es porque no conocemos la palabra de Dios no conocemos el manual del fabricante que nos enseña cómo vivir la vida ¿verdad? sino que lo hacemos a nuestra manera por lo general la gente cree que Dios tiene obligación de hacerme caso pues y no es Dios pues y no ¿para qué está Dios? claro estas cosas posiblemente mis hermanos no las no las pensemos conscientemente ni las digamos maquiavélicamente digamos ¿verdad? y yo me voy a pelear con Dios y le voy a decir al padrecito cuando me confieso y bueno ¿y por qué Dios no me hace los mandados? ¿y por qué Dios no me arregla a mi mujer? o perdón a mi esposo pues sí puede ser en ambos casos ¿por qué? ¿y por qué mi hijo no deja la marihuana o la droga si deja de ser rebelde ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? por las expectativas que tenemos de Dios creemos que Dios sirve para eso nosotros debemos de servirle a Dios no Él servirnos a nosotros mis hermanos quiero que sepan que se trata de Él no se trata de nosotros la buena nueva la historia de la salvación en la Biblia es acerca de Dios de Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis no se trata de nosotros yo no he encontrado mi nombre bueno encontré el tocayo Pedro pero yo sé que no es el mío porque yo me llamo Leonel y ahí no hay ningún Leonel o Pedro Leonel en este caso ¿verdad? y no sé si usted también encontró el suyo con apellido y todo entonces uno se confunde todo ¿verdad? y damos se confunde porque sobre todo cuando vienen las asambleas en las que nosotros damos testimonio hay una parte en la asamblea que damos testimonio y entonces porque nuestra vida como carismáticos o renovados en los carismas es testimonial ¿verdad? y entonces escuchamos que los hermanos dicen aquí bueno y entonces el Señor me devolvió mi matrimonio y entonces viene la esposa que está ahí sentada y voltea a ver al marido así nunca o si no si no está aquí se acuerda lo primero que se acuerda del marido ay mi cruz dicen así le dicen al marido la cruz erróneamente ¿verdad? el cónyugo es una bendición mi hermano y mi hermana Dios los ha unido para hacer una sola carne y que sea bueno de hecho fue la primera iglesia ¿sabe? Dios creó la familia primero que la iglesia misma en Adán y Eva somos tan de testimonio que le voy a contar lo que me ha pasado para venir a dar para venir a dar esta charla o mejor dicho los obstáculos para no darla primero el sábado me quebré el dedo gordo por eso ven la última moda ando con un zapato y con una chancleta no resisto los zapatos ese es el primer obstáculo en mi naturaleza antiguo antes de Cristo yo perfectamente tenía la excusa perfecta para no venir a dar esta charla ¿por qué? bueno porque va a estar grabada en video en televisión y es la primera vez que lo hacemos y entonces a cualquiera le tienen unas ganitas ¿verdad? yo tenía la excusa perfecta pero no yo entiendo que Dios me ha mandado a hacer un trabajo que tengo que hacer porque él lo ha pedido no yo lo quiero ¿verdad? yo no considero que soy digno de estar haciendo estas cosas pero si él es el patrón pues ¿y qué voy a hacer? él es mi jefe ¿y qué voy a hacer? y es su jefe también no solo mío ¿está convencido? ¿es su jefe? ¡sí! gloria a Dios segundo veo el flujo de efectivo de la empresa de este mes y tengo un rollo difícil complicado de efectivo para enfrentar las responsabilidades ¿verdad? si yo actuara como el hombre viejo como Pedro viejo ahorita estuviera con una gran depre otra excusa para no venir perfectamente o me hubiera dado o me hubiera inventado una calentura de pollo ¿verdad? porque uno cuando no quiere venir a las cosas de Dios es el primero a levantar un montón de excusas y argumentos y justificaciones por ejemplo eso ¿verdad? no que me siento mal y que no sé qué tercero hoy me llega la noticia de que me quieren extorsionar en los mareros ¿qué tal ahí? díganme si no tengo las excusas perfectas para estar ahí en mi cama metido en oscuro claro si el primero que le ha hablado el Señor con estas circunstancias que estoy seguro que son pasajeras es a mí y miren como se llama la charla preocuparse no es pecado pero cuidado si yo no me puedo dejar llevar por estas circunstancias complejas y difíciles no sé si para ustedes les suenan difíciles pero para mí son difíciles ¿me entienden? pero yo confío en el Señor y de verdad confío en el Señor ¿verdad? en el Salmo 91 dice el Señor me llamará y le responderé estaré a su lado en la desgracia lo salvaré y lo honraré palabra de Dios vaya ¿de quién está hablando el Señor? de ti y de mí me llamará y le responderé Whatsapp directo cheque de azul inmediatamente ah pero si responde el Señor si responde hijo yo te voy a no te preocupes el Whatsapp del Señor hasta aquí ¿verdad? aquí le responde el Señor a uno y aquí está la lectura vaya aquí va otra miren esto lo hice hace algún tiempo pero era para mí hoy y yo sé que para muchos de ustedes hoy también San Juan 16 33 os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí en el mundo tendréis tribulación pero ánimo yo he vencido al mundo palabra de Dios ¿quién ha vencido al mundo? Jesús Jesús Jesucristo Él es el vencedor ¿me entiendes? y yo estoy seguro que Él está conmigo y está contigo en todo momento dice os he dicho estas cosas van a tener tribulación hombre si van a tener problemas van a tener circunstancias difíciles pero dice para que tengan paz en mí tengan ánimo porque yo he vencido por ustedes ¿qué tal ahí mis hermanos? ¿quién dice gloria a Dios? gloria a Dios hoy va a dormir como bebé ¿qué tal? usted mi amigo y hermano televidente está viendo esto porque quiere verlo está escuchando esto porque quiere escucharlo pero quiero decirle que no es usted el que ha decidido el Señor lo ha puesto a escuchar estas cosas para que ahí donde se encuentre usted pueda recibir esta bendición que viene de su palabra y para nosotros que estamos aquí hoy en esta asamblea hay tres estados de la preocupación que es importante conocer ¿verdad? porque al enemigo para vencerlo hay que conocerlo entonces la preocupación tiene un estado inicial inicial cuando creemos que algo malo nocivo en contra de nuestros intereses y expectativas sucederá cuando creemos que algo malo va a suceder cuando la vemos de cerca ¿verdad? cuando sentimos que está o cuando ya llegó pues y la reacción normal es de un miedo o sea el miedo quiero que sepan desde el lado positivo expuesto en nosotros por Dios como una medida de protección ¿verdad? no es que no es que los cristianos no tengamos miedo los cristianos tenemos miedo pero lo vencemos con ayuda del Señor esa es la diferencia el ejemplo que siempre les he puesto en este caso si aquí se pone un circo aquí a la par un circo y trae leones y se escapa un león y cabals porque así es la ley de Murphy ¿verdad? se sube y se mete aquí al templo ese león y yo lo voy a ver porque ustedes están de espaldas primero ¿qué creen que voy a hacer yo? yo voy a salir corriendo mi hermano yo sí ahí después aleluya por allá porque es una reacción normal ¿me entiende? es normal claro si se mete un mapache o una rata yo no voy a salir gritando todo tiene su dimensión entonces el miedo hasta cierto punto es un mecanismo de defensa ¿verdad? entonces la etapa inicial de la preocupación va a venir o sea es imposible que nadie se preocupe que todos nos preocupamos pero ¿qué pasa después? esa es la cuestión y después viene una etapa que se llama obsesiva cuando perdemos la paz cuando pierde la paz y se le mete en la cabeza ¿verdad? sobre todo porque ha perdido el control y usted está en la cabeza en la cabeza pensando pensando en esa circunstancia difícil dura que llámese lo que se llame enfermedad situación económica lo que sea problemas familiares en Eclesiásticos 31 dice las preocupaciones le impiden dormir como una enfermedad grave le quita el sueño palabra de Dios dígame si no es una descripción del estrés que han descubierto hoy y esto viene desde Eclesiastes o sea que hace unos 3000 años ¿me explico? entonces quiere decir mis hermanos que estas etapas de la preocupación vienen ni se preocupen por eso valga la redundancia no se aflijan ni se asusten ¿verdad? ahora de aquí ya cuando ya le entra el insomnio por estas circunstancias ahí hay que empezar a preocuparse ya cuando es obsesiva la idea esta de esto que le está pasando le va a pasar ¿verdad? y la tercera la tercera que es la grave que es la que si lo lleva a pecar que es el miedo el miedo es una reacción emocional caracterizada por sentimientos desagradables generalmente intensos y por un deseo de huir y ocultarse eso es lo que nos produce el miedo sentimientos desagradables intensos y nos da un deseo de huir y de ocultarse de las circunstancias nos vuelve tan cautos o cautelosos temerosos de tomar cualquier decisión creyendo que no vamos a tomar la decisión correcta el miedo nos paraliza y ahí viene el problema pecaminoso ¿me entiendes? el miedo te paraliza aniquila tu confianza de hecho nosotros hemos aprendido que el miedo es la ausencia de la fe entonces el enemigo que Dios reprenda ¿verdad? o los enemigos del alma que Dios reprenda como el mundo y la carne y Satanás confabulan con nosotros para que nos paralicemos de miedo porque el miedo es la ausencia de la fe ¿verdad? el miedo nos impide tomar decisiones importantes por ejemplo no hablamos con nuestros hijos de sexualidad ¿por qué se meten nuestros hijos a tanto problema de carácter de desviaciones sexuales últimamente? porque no queremos hablar con ellos no queremos enfrentarlos tenemos el temor de que se nos pierdan por ese lado o nos hacemos los locos o de verdad de plano no tenemos miedo de enfrentar a nuestros hijos con esa área mire hay dos grandes áreas que por favor no dejen de hablar con sus hijos y aunque estén chiquitos porque hoy desde chiquitos son más avispados que uno a esa edad ¿verdad? la sexual la muerte hay que hablar de eso con ellos yo como testimonio les quiero decir que mi amada esposa me delegó con mis hijas que yo hablara de la sexualidad solo hembras tengo a los 10 años hablé con cada uno o sea cuando cumplieron 10 la primera y así la segunda y yo usé el ejemplo de una perra que teníamos y que cuando llegaba el novio que se llamaba general que eran novios que llegaba a visitarla a la casa porque ellas se dieron cuenta de todo el proceso ¿me entiendes? entonces cuando general la monta que les expliqué y entonces ahí el hombre la mujer y les agarré la biblia de los niños que les había comprado que tiene dibujitos bien bonitos y les hablé de la creación y del hombre y la mujer y acerca de que serán uno y que es un plan de Dios y que cuando está dentro del plan de Dios es de bendición y cuando está fuera del plan de Dios es de maldición hoy mis hijas tienen 20 años la menor 29 la segunda y la mayor 32 que ya me hizo abuelo y me van a perdonar a más hijas porque van a salir en televisión pero les tengo que contar a ellos porque es importante estas decisiones en la fe que uno toma porque esas son decisiones en la fe de creerle a Dios y de usar la palabra de Dios sin miedo ¿me entiendes? sin temor para la bendición de ellas las tres me han garantizado que están vírgenes y yo les creo porque yo tengo confianza con ellas además yo les he dicho si un día me vienen con una panza vénganse que yo las voy a recibir me dice usted no se preocupe pues si como ya les hablé de eso desde chiquitas ¿me entiendes? otro miedo por ejemplo no habla con su cónyuge aunque tenga problemas y no quiere enfrentar la situación que tiene con su cónyuge por miedo el miedo lo paraliza mi hermano mire hable hable usted y yo que somos hombres de oración y mujeres de oración póstrese primero pídale a Dios que le dé el momento y las palabras y toque los temas que cada matrimonio es diferente y cada circunstancia de la vida son diferentes y cada edad de la vida son diferentes pero usted por miedo no lo hace hombre se paraliza y ahí viene el pecado porque atenta contra el amor va con su egoísmo usted solo piensa en usted pero usted no piensa en el otro y usted tiene problemas de todo tipo no existe un matrimonio perfecto solo la la sagrada familia entonces cuando vienen los hermanos a administración y a consejería que me preguntan que cuando tienen y yo les pregunto ¿y cómo están en el matrimonio? todo bien casi me hinco y me persigno pues San José de la Virgen solo en la sagrada familia no tienen problemas no tuvo problemas seguí todos y la mayoría se resuelve con la comunicación abierta ¿verdad? por ejemplo estoy hablando de los miedos ¿verdad? entra en crisis económica ya sea porque perdió su trabajo porque quebró la empresa o yo no sé qué tipo de problemas económicos se le baja el nivel de ingreso y no quiere bajar su estilo de vida no quiere bajar su estilo de vida porque tiene temor al que dirán y usted es capaz de irse con los compadres que se iba todos los años a Disney World sin tener para ir pero no les puede decir que no por miedo al rechazo usted está preocupado ansioso con insomnios porque no tiene los medios pero se va de viaje ¿verdad? y entonces la preocupación no es pecado pero cuidado mis hermanos el miedo genera enojo usted anda estresado dice hoy ¿verdad? usted anda estresado por los problemas que tiene y entonces la esposa le quiere tocar el tema y dice ¡Bah! ¡Bah! no lo puede ni voltear a ver pero usted lo que tiene está temblando de miedo varón perdónenme mis hermanos varones porque esto nos pasa a los varones ¿verdad? bueno también hay excepciones le pasa a las mujeres también pero es lo que sucede y hermana él anda miedoso temeroso es lo que le pasa porque él es el proveedor ¿me entiendes? pero no pueden hablar del tema porque le dan cabida al miedo y los paraliza el miedo el miedo te hace huir el miedo toma control de tu vida cuando tú tienes que tomar control del miedo con ayuda del Espíritu de Dios nosotros no hacemos nada solos mis hermanos nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta creemos que sí que es otra cosa pero nosotros que somos de fe sabemos que todo depende de Dios todo viene de Dios y somos lo que somos porque Dios quiere y entonces mire tranquilo el miedo de no enfrentarte al cónyuge yo he conocido casos que prefieren dejar al cónyuge huir y no enfrentarse y resolver los problemas muchas veces por no aceptar un error o un pecado de uno por orgullo y soberbia es capaz de hacer cualquier cosa y no enfrentar la verdad y querer resolver las cosas de acuerdo a Dios e irse de la casa y no digamos el miedo te lleva a la depresión la enfermedad del siglo bueno desde el siglo pasado el miedo es el miedo la depresión ¿cómo enfrentar las preocupaciones entonces? bueno primero la divina providencia la divina providencia yo por lo menos cuando estaba pequeño que mi abuela tenía una imagen de la divina providencia que es la santísima trinidad por cierto yo creí que la divina providencia era ese cuadro entonces que había que prenderle velitas cuando uno quería algo y es que Dios provee y ahí es donde les digo que hay errores doctrinales que por ignorancia pecamos fíjense lo que dice el catecismo de la iglesia católica en el párrafo 321 dice la providencia divina o sea la divina providencia consiste en las disposiciones por las que Dios conduce con sabiduría y amor todas las criaturas hasta su fin último y en el párrafo 322 dice Cristo nos invita al abandono filial en la providencia de Dios entonces dice en otras palabras la providencia divina o la divina providencia pues son las disposiciones que Dios tiene para conducirnos nuestra vida desde el origen hasta el fin de nuestra vida en otras palabras Dios tiene el control de tu vida Dios sabe lo que te va a pasar de aquí a mañana al otro año dentro de 10 años Dios lo sabe y Dios te ama y está en control de tu vida porque tú se lo has permitido cierto o no es cierto así es y Dios no es un Dios irresponsable mis hermanos amados no es un Dios irresponsable en San Mateo en este capítulo habla acerca de que él provee de alimento a los pajaritos y de vestido a las flores ¿se acuerdan? que dice eso y dice y entonces ustedes que son mis preferidos ¿por qué se preocupan? en San Mateo 6 está eso del 25 en adelante ¿por qué se preocupan? yo sé todo lo que ustedes necesitan fíjate lo que dice Dios Dios sé todo lo que ustedes necesitan y yo se lo voy a proveer dice y no se preocupen aquí usa tres veces el término preocupar no se preocupen yo estoy con ustedes fíjate esa es la primera cosa confiar en la divina providencia segundo la Biblia está llena de promesas que Dios hace a nosotros ¿verdad? y Dios no es hombre para mentir y él cumple lo que promete si no ¿para qué nuestra fe? pues si no creemos eso ¿verdad? él cumple lo que promete y hay miles de promesas en la Biblia yo no las he contado pero hay infinidad de promesas para nosotros en Hebreos 13 dice pues él ha dicho no te dejaré ni te abandonaré de modo de modo que podemos decir confiados el Señor es mi ayuda no temeré ¿qué puede hacerme el hombre? palabra de Dios mire mi hermano mi hermana Dios le ha dicho que no lo va a dejar ni lo va a abandonar ¿se puede imaginar eso? y tercero confiar en el poder de Dios Dios es todopoderoso todo lo puede pero cuando te digo que todo lo puede todo lo puede nuestra fe dice que él creó el universo el universo le cabe en la palma de la mano de Dios ahí le cae el universo y es tan grande y a la vez se hace tan pequeño que entra en tu corazón a través de Jesucristo el Señor ¿qué tal ahí? así es de nuestro Dios todo lo puede ¿entienden? el poder de Dios es el que nos permite manifestado en el Espíritu Santo ver a Jesús en la tormenta por ejemplo ¿se acuerdan del pasaje que Jesús camina sobre el agua? ¿en qué situación estaban los apóstoles? en un tormentón que se puede hacer análogo con la vida las tormentas de la vida ahí eso gracias a ese poder podemos ver a Jesús en medio de la tormenta no se inquieten por nada el Señor nos ama ¿usted está dispuesto a confiar en Dios? ¿sabe ahora que la preocupación no es pecado pero que tiene que tener cuidado de que no lo lleve a pecar? ¿no lo veo convencido? gracias Señor bendito seas y usted en su casa mi hermano ya no se preocupe ocúpese confía en Dios Dios nos ama a todos aún como somos y con todas nuestras debilidades y virtudes y entonces mi invitación es a que descansen en esa confianza en ese Dios todopoderoso nosotros acostumbramos a cerrar las charlas como voy a hacer yo en este momento con una oración espontánea pero en esta ocasión particular yo quisiera que me acompañaran a orar una oración que se llama acordaos que es una devoción al sagrado corazón de Jesús al sagrado corazón de Jesús que quiero que sepan de paso que todos cabemos en el corazón de Dios porque de ahí venimos y ahí vamos a regresar ese es nuestro hogar así es que en una actitud de oración me acompañan yo voy a leerlo pero es para ustedes ustedes la repiten en su mente y usted que está en su casa la puede repetir a viva voz acuérdate oh sagrado corazón de Jesús de todo lo que has hecho por salvar nuestras almas y no las dejes perecer acuérdate del eterno e inmenso amor que habéis tenido por nosotros no rechaces estas almas que vienen a ti agobiadas bajo el peso de sus miserias oprimidas bajo el de tantos dolores conmuévete a la vista de nuestra debilidad de los peligros que nos rodean por todas partes de los males que nos hacen suspirar y gemir llenos de confianza y amor venimos a tu corazón como el corazón del mejor de los padres del más tierno y más compasivo amigo recibenos oh corazón sagrado en tu infinita ternura haznos sentir los efectos de tu compasión y de tu amor sed nuestro apoyo nuestro mediador cerca de nuestro padre y en nombre de tu preciosa sangre y de tus méritos concédenos la fuerza en nuestras debilidades consuelo nuestras penas y la gracia de amarte en el tiempo y de poseerte en eternidad tú eres el remedio de todos mis males el alivio de todas mis miserias la reparación de todas mis faltas la seguridad de todas mis peticiones la fuente infalible e inagotable para mí y para todos de la luz fuerza constancia paz y bendición estoy seguro que no te cansarás de mí y que no cesarás de amarme protegerme y ayudarme porque me amas con un amor infinito ten piedad de mí según tu gran misericordia y haz de mí por mí y en mí todo lo que quieras porque yo me abandono en ti con una entera confianza de que no me abandonarás jamás amén muchas gracias mis hermanos que Dios los bendiga tengan buenas noches gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.